¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de qué es un germinador, las partes de una planta y sus cuidados. Un germinador es un proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en planta. Para que la planta crezca necesita cuatro elementos. Agua, aire, luz y tierra. Las semillas se ponen en la tierra y ahí mantiene una temperatura adecuada. Después le ponemos agua, poniendo más y más grande hasta que se revienta y le sale una raíz. Que absorbe todos los nutrientes para que crezca la planta. Después se forma un brote que contiene hojas y un tallo. Las hojas son importantes en el proceso de la fotosíntesis, donde continúan con su proceso hasta florecer. Y producir polen, que es necesario para la reproducción. El viento o algunos bichitos como las abejas lo transportan a otras plantas, lo que permite que den flores o frutos. Que contienen semillas. A esto se le llama polinización. Y así todo el ciclo vuelve a comenzar, amigos. Entonces, ¿qué es un germinador? El proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en planta. Las partes de las plantas son raíz, tallo, hojas, flor y frutos. Los cuidados que le debemos dar a las plantas son elegir una planta adecuada para tu jardín o tu meseta. Saber si es de sol o sombra. Regalas con agua, pero no las inundes. Realizarles limpieza o podarlas. Controlar las plagas. Y colocarle sabón o no para que tengan nutrientes. Bueno, amigos, ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregúntenle a sus maestros o a sus papás. Nos vemos en otro videito. Bye.